Todos quieren que yo siga virando a la sindicatura y que siga representando y dirigiendo el gobierno local a partir de agosto del 2016. Y hemos estado estudiando todas las posibilidades existentes. Ahora bien, ustedes saben que nosotros nos debemos al partido de la liberación dominicana, a la decisión que pueda tomar el comité político, a la decisión que pueda tomar el comité político y sus líderes. El presidente Leónel Fernández Serena logró un pacto, un convenio con el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Y lograron, lograron en ese pacto, en ese convenio, repostular, reelegir a los senadores, a los diputados y a los alcaldes. Pero, y a los directores de distrito, pero hay una condición especial y es que para poder ser reelecto tendrán que pasar la prueba de las encuestas. Si no pasan la prueba de las encuestas, serán eliminados. No podrán ser candidatos de manera oficial. De toda manera, la sindicatura de San Francisco de Macorís pertenece al compañero presidente del partido de la liberación dominicana, el doctor Leónel Fernández Reina. Y como yo soy un hombre fiel y leal al doctor Leónel Fernández Reina, hasta la muerte, esa candidatura se la pongo en sus manos. Para que sea el que decida si yo voy o no voy a la reelección. Para que él sea el que decida si voy o no voy a la reelección. No voy a mencionar el nombre, que también le mencionó una encuesta. Y habló de una encuesta y dice que yo soy el que estoy por encima de todos también. Soy de la oposición también. Pero voy a mencionar el nombre, aquí yo la información, y de quién tiene la encuesta. Pero eso es importante, porque nos permite aspirar o a la alcaldía de nuevo, o a la diputación, o a la senadoría. A cualquiera de los cargos, porque estamos muy bien en las tres posiciones, estamos muy bien. De manera pues que el partido y ustedes, los compañeros, que siempre nos han estado apoyando, que siempre han estado confiando en nosotros de manera permanente, ustedes y el partido tendrán lo que tendrán, la última palabra. Por eso yo no me desespero absolutamente con nada. No me desespero con nada. Yo sé que Dios me tiene un espacio especial reservado, mi pueblo me tiene otro espacio especial reservado, y ustedes que son mi equipo también me tienen otro espacio reservado. ¡Sí, sí, sí, sí!